Colombia El canto Colombia te quiero tanto Siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigue bendiciendo tu encanto Colombia El canto El Gato Abriendo puertas va llegando la madrugada Siguen abiertas y el café se cuela en la casa Canción alegre para que gane el bien sobre el mal No me despierten que esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Que siga bendiciendo tu encanto Colombia te adoro tanto Tu nombre tiene un encanto De Bogotá hasta Palenque Me fui con toda la gente Colombia tierra tan bella La madre naturaleza Que di una forma de ser Colombia say My favorite place Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Y siga bendiciendo tu encanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Y siga bendiciendo tu encanto 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 Gracias por ver el video.